Antes de comenzar a ver este video, te comento que en la descripción ahora podrás encontrar link de análisis de diferentes exámenes. Va a ser uno por uno, así que podrás adquirir uno por uno o más tarde podrás adquirir un paquete con todos a un mejor precio. De momento, solo está disponible el paquete 1 que cuenta con una sección de gramática oficial del año 2021 y 2022, los cuales cuentan con mi análisis completo de cada pregunta buscando una razón de por qué es la correcta y también por qué las demás opciones no están mal o no son las adecuadas. El link se encuentra en la descripción. Solo tienes que ir a Google Chrome o a tu navegador de preferencia y pegar este link o simplemente darle clic desde el video. Al abrirlo, nos mandará a esta página de Mercado Pago, donde podrás realizar la compra de tu documento. Tenemos diferentes formas de pago, como tarjeta de crédito, débito, efectivo o PayPal. Yo recomiendo la de tarjeta de crédito o débito, ya que el pago se refleja automáticamente. Al realizar tu pago y este ser acreditado, te enviará a la carpeta donde encontramos el análisis de TOEFL ITP y una hoja de dudas y comentarios. En esta hoja de dudas, ustedes podrán dejar sus preguntas de cualquier tema y yo las iré respondiendo. Así que si quieren adquirir su paquete, vayan en el link en la descripción. Recuerden, todo esto es para apoyar el canal. Yo no obligo a nadie a comprarlo. Si no lo quieren comprar, no lo compren. Esto es para apoyar el canal. Así que, disfruten el video. Bien, gente, se han venido a la segunda parte. Esta vez vamos con la parte número 2 de gramática. Puede que lo responda todo aquí, para no dividirlo en tantas partes. Recuerden que si quieren adquirir estos documentos con toda la información respondida y detalles y además tips, lo pueden hacer desde los links en la descripción. De un momento sé que funciona en México, no sé si funciona en otras partes del mundo. Así que espero que lo intenten y apoyen a el canal. Así que, vamos a ello. En la número 16 tenemos, Paleontologists have examined, ningún problema, poslumbrios and hatchlings from three types. ¿Ok? Types, pues es three, plural. But the cultures are used commercially in the preparation of food products, such as, ok, no such that, such as, painters have been portraying the sea for centuries and in the United States a rich tradition of marine painting being developed. Esto no puede ir solito, entonces ese sería el error. Some advantages of celluloid are that it is inexpensive and durable. Takes a highly polished, ¿ok? Vamos a quitar esto porque sería a high polish, does not warp or discolor and is not affected by moisture. Ok, seguimos con la número 20. The separation of verbal from non-verbal communication in the context of conversation is actually a false instinction. They work together to communicate a message. Ok, message. Singular porque tenemos la palabra A. Since canals overcome such natural obstacles as rapids and waterfalls, these waterways make travel easier, safety and quicker. Tenemos easier, tenemos quicker, por lo tanto no podría ser safety, tendría que ser safer. The metropolitan area of Boston is one of the most largest, ¿ok? O es una o es la otra, no podemos decir most largest, tiene que ser the largest. In 1868 with the publish of the... Ok, no puede ser the publish, debe ser the publication or the publishing, algo así, pero no publish. Most fish swim by moving their tails from side to side with little relatively. Relatively little. Debe ser al revés, recuerden. El adverbio es escribir adjetivo, no al revés. A hard silver-grade metal cobalt close resembles, closely resembles. ¿Por qué? Porque close es un adjetivo, tendría que ser closely resembles. Vamos con el número 26. Physical optics deals with the origin natural. Ok, tenemos origin, tenemos properties, no puede ser natural, debe ser nature. Recuerden, seguimos la misma línea. At any one time as much as... Ok, many. 2,000, many. Infestation by the tiny insects known as aphids, not only stunts plant growth and transmits plant diseases, but also deforms, ok? ¿Por qué? Porque tenemos transmits, stunts, ok? Deforms. The pelican is a warbird with a large pouch attached to its bill, with it, sorry, which it uses as a scoop for catch, to catch, to catch, or for catching, pero aquí to catch. Approximately 4% of human body weight, con T, porque weight es pesar. The important, the importance, ok? Recuerden, no podemos meter un artículo con un adjetivo. Many films produced in the United States during the 1930s were set in the American Civil War period and the Jews following them. Them, pues se refería a algo plural, sin embargo, aquí no debemos referir a después del periodo de la Guerra Civil, o sea, it. Almost every the hereditary material, el problema es que la palabra every nos estorba, en lugar de decir every debería ser almost all of the hereditary material, quizá, pero no every. Annually, in the United States, paper currency with a face value of more than 35 billion is being printed, ok? Just no, is being printed, is being printed, con ING. Cognitive psychology, the study of human activities related to knowledge, arose partly as a reaction, reaction, ok? No react. In 1923, Alice Poe began campaign, began a campaign, or the campaign, or campaigns, pero no solito. A breach built over dry land or a white valley and consisting of a number of small spans is usually referred to, ok? Porque se quiere decir que las personas se refieren a este como un viaducto, no que este se refiere a algo. Many folk songs were originated to accompany manual work or to mark a specific ceremony, ok? En lugar de ceremonias, ceremony. The piano, playing of jazz musician Telonius Monk, was characterized by complex rhythms and sharp dissonances, sharp dissonances, adjetivo primero. The early apaches, a group of Native Americans of the Southwestern United States were primarily hunting of, ok? Were primarily hunters of, not hunting, hunters. Y con eso terminamos este pequeño examen de gramática, el cual es del año 2021-2022. Recuerden que si quieren comprar mi guía completa con toda la información para este examen, la pueden adquirir desde el link de la descripción para apoyar el canal y obviamente para apoyarme a mí. Si este contenido les gusta, por favor dejen su like, comentario y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video, que es la sección de reading para este mismo examen. Así que si lo quieren, dejen sus like, comentarios y nos vemos en el siguiente. Bye.